y que onda amigos como andamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos en un día histórico histórico para un olimpia desde que ha llegado pedro troglio es un olimpia fuerte sólido un equipo prácticamente indestructible en la liga donde pedro troglio no ha llegado a perder una final olimpia el mejor club de toda la liga nacional y uno de los primeros en centroamérica el año pasado podría decirles con certeza que era el primero este año no por causas en la copa centroamericana causadas por esa mal tempo mal pretemporada perdón un equipazo lo que ha formado como araujo chirinos edwin pinto jugadores que antes de troglio eran buenos pero faltaba pulirlos este equipo ha hecho historia es simple como eso esa palabra historia un equipo que no ha perdido durante 41 partidos uno de los equipos que logró llegar a unas semifinales de concacaf champions league que hace mucho no sembrado un equipo centroamericano en esas instancias y que logró ganar la concacaf league en su última edición los números de troglio son así 41 partidos invictos 27 triunfos 14 empates 91 goles a favor y 31 en contra las estadísticas de pedro troglio son abrumadoras felicidades olimpistas pasamos al nido y vamos con lo que fue el partido de motagua y vida la verdad que mal lo que está pasando en cuanto a nivel de juego porque a nivel de resultados no están tan mal pero la forma de juego deja mucho que decir la verdad en general los dos equipos de la capital siento que ha sido un torneo bastante bajo ningún equipo ha estado fino y se mira el reflejado en la tabla y todos están pegaditos primero motagua con 19 segundo limpia con 17 maratón tercero con 16 real españa cuarto con 13 quinto o lancho con 13 sexto real sociedad con 12 génesis sexto con 11 victoria octavo con 6 vida noveno con 6 décimo los de la upn con 5 así que hasta el momento lo va de último ahí están pegaditos todos y bueno tenemos un torneo la verdad muy competitivo bueno amigos gracias por todo esto fue todo por hoy adiós 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 adiós